Y luego, la mayoría de ellos, luego de seis años de estar en esta casa, hoy inician un nuevo camino. Algunos se fueron incorporando, el cuarto o el quinto, pero todos conforman un grupo humano maravilloso que hoy vemos partir. Todo el trayecto escolar es un camino, un día empieza, un día termina, vuelve a empezar y vuelve a terminar. Son ciclos, como es la vida. Años atrás, habrán tenido cuatro años aproximadamente cuando la mamá los dejaba en el nivel inicial en manos de la señorita Rosalía. Hubo un casano de cinco, un egreso de jardín. Y un día los recibimos acá, en un primer grado, muchos todavía temerosos, algunos con algunos llantos. Y así empezamos a caminar estos seis años que hoy conformalmente concluyen. Lo importante de todo esto es que no hayan pasado solamente seis años, sino que en ese tiempo hayamos podido, uno a uno, como un ladrillito, todos los años, todos los días, todos los minutos, todos los segundos de estos y de este tiempo, algo que aprendan. Porque la misión no ha sido solamente tenerlos dentro de la escuela seis años, sino que en este tiempo hayan aprendido lo necesario para ser primero personas de bien y luego buenos alumnos. Si hemos conseguido eso, la meta, el objetivo, ha sido logrado. Varios señoritas han estado a la parte de ustedes a lo largo de este tiempo, pero muchos de ustedes han tenido en los últimos tres años a la misma maestra. A la señorita Lore, y a la señorita Ana en el turno de mañana, y en el turno de tarde, a una señorita que por una cuestión de mantenimiento está de licencia, que es la señorita Amelia. Pero así otros maestros han ido colocando en sus mentes el conocimiento y la humildad mía. Por eso estamos acá felices, no tristes, felices porque son el producto de todo un tiempo de esfuerzo. A los papás, muchísimas gracias por su confianza durante todos estos años que han compartido con nosotros.